¿Escuchaste la mano de ayer? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te la voy a contar rápido. Carmen tenía una familia, estaba casada, tenía chicos. Y un día entró al Facebook. Allí conoció a Jorge, quien estaba en África trabajando. Con el tiempo, él viajó a verla y empezaron una historia a través de las redes... ...que finalizó cuando Jorge se vino a vivir al Uruguay. Carmen dejó a su esposo, su familia y se fue a vivir con Jorge. Con él encontró el amor nuevamente, disfrutó de la vida... ...y... ...se enamoró. La vida sonreía hasta que Carmen empeoró en su adicción, el juego... Atención. ¿Y qué hizo? Como su pareja. Atención. No soportó esta situación, volvió a la casa de su ex marido... ¡Hola, pucha! ...quien le abrió las puertas porque es la madre de sus hijos. Atención. De esto vamos a hablar. En este momento... ...mientras escuchamos el resumen de la mano. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Carmen. Todo comenzó hace 11 años cuando abrí mi Facebook. Me aceptó tirar de gente y una persona me escribió y me puso que... ...muchas gracias por la solicitud que... Qué amable. Sí, muy correcto que él creía más en las relaciones personales que las cibernéticas. Me pasó su correo hotmail y yo lo agregué. Sí. Y un día coincidimos en línea y nos pusimos a hablar. Qué lindo esto. Viste que cuando es para uno, es para uno, ¿no? Sí. Sí. Yo era casada. ¿Estabas casada? Sí, pero él estaba en África. Era para una amistad. Como, no sé, a los tres meses, por ahí. Sí. Quiso venir. ¿Estando casada? Sí. ¿Vos se lo dijiste esto a tu marido? No. ¿Viste que uno piensa que se casa para toda la vida? Sí. Y al final la vida te va llevando por otros caminos. Sí, es verdad. ¿A vos te fue llevando hacia África? Sí, viajé con él. ¿Estabas con tu marido y pensabas en el otro? Sí. No sé, paré por él. Me había preguntado qué quería y yo le dije un perfume. Sí. Y él insistía que perfume. Yo le dije un Kenzo. Sí. Y se apareció con toda la colección de Kenzo. Y ahí, como que me gustó más todavía. Se vino definitivamente a vivir acá. Sí. Nuestra relación empezó a ser más constante. Sí, claro. Y ahí me separé y me fui a vivir con él. Y se me fue de la casa de mi ex a la casa de él. ¿Qué? También te la jugaste porque de un día para el otro te fuiste a vivir con él. con el que no habías tenido una relación muy constante, cotidiana, hasta que él volvía al Uruguay, ¿no? Sí. Bien. ¿Valió la pena? Sí. Y todo iba bien, ¿hasta qué? Pero tengo un problema personal. Atención. Y está, y no juego con él. ¿Vos estás con él ahora? No, hace 15 días que me llevó todas las cosas a la casa de mi ex. ¿Cómo? ¿Te llevó todas las cosas? Que estoy divorciada. ¿Volviste a vivir con tu ex marido? Sí, pero estamos separados, como amigos. Él me da una mano porque es la madre de sus hijos. Sí. Porque los 16 años que estuvimos juntos fueron importantes. Vos decís que te separaste, ¿por qué? En un problema personal. Pero es una adicción que tiene que ver, obviamente, con una enfermedad. Sí. ¿Tu adicción tiene que ver con el juego? Sí. ¿Más allá de necesitar una mano, vos necesitas ayuda profesional? Yo estoy en ayuda profesional. ¿Jugadores anónimos? En jugadores anónimos. Sí. Y a su vez iba a los miércoles a la psicóloga. ¿Y qué sentís? ¿Que lo necesitas a él cerca? Sí, lo necesito, yo lo amo. ¿Tu ex marido sabe de esto? ¿De mi adicción? Sí. Sí, necesito que me apoye. Porque yo recaí, porque él me dejó. Bueno, yo no soy un entendido en el tema, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Me imagino que quienes tienen una adicción buscan cualquier excusa para... Sí. ...recaer. Sí. Y quizás es una excusa. Sí. Carmen, Jorge no atiende. Bueno. Cinco perfumes. ¿Te acabaste los perfumes? Sí, pero me regaló mucho más. Fuimos a Italia, a Chile, a Río, a México, a Suiza. Tuya, Carmen. Hola. Soy yo, Jorge. Estamos de malos pensamientos para pedirte una última oportunidad y decirte que voy a hacer todo lo posible para cambiar. Que te amo y te necesito. Carmen. ¿Qué? Te mandamos un gran abrazo y que te recuperes y que te mejores. Bueno, muchas gracias. Y que tengas mucha fuerza. Bueno, gracias. Radio Voto. Radio Voto. Impresionante. Una historia que sacude, ¿eh? ¡Hala, pum! Y de eso vamos a hablar a partir de este momento en Malos Pensamientos. Volvió a lo del ex. ¿Qué? El ex marido le abrió las puertas porque es la madre de sus hijos. Cuando ella, estando con él, terminó enamorándose del otro. Qué raro, ¿no? Radio Voto. Radio Voto. Al 2-402-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-119. Mensajes de texto. ¿Alguna vez te fuiste buscando otra pareja, buscando tu felicidad en otra persona y tuviste que volver? Radio Voto. Radio Voto. ¿Te pasó que dejaste a tu pareja tu matrimonio? Hombre, mujer, no importa. ¿Porque creías que habías encontrado algo mucho más feliz en tu vida? ¿Y tuviste que volver con la cabeza gacha? Radio Voto. Radio Voto. Y cuando volviste, golpeaste la puerta. ¿Te abrieron? ¿Eh? La puerta. No abre, abro. La puerta. Parece que no abre. ¡La puerta! No, no abre, no abre. ¡La puerta! ¡La puerta, ché! Me parece que te cambiaron la cerradura. Radio Voto. ¿Te pasó de ir buscando la felicidad en otra persona? Estando en pareja, casada, casado. Casade. Casade. ¿No? Sí. Sí. Marida, marido, maride. Maridu, maridu, maridu. Bueno, no importa. ¿Te pasó? De decir, acá ya no está mi felicidad. Está en otra persona que acabo de conocer. Y cuando la conociste de verdad, te diste cuenta que lo que tenías era realmente tu felicidad. ¿Y cuando volviste, te abrieron la puerta o...? Sí. ¿Te la hicieron difícil o ni si...? ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, Eric. Hola, Eric. Bienvenido. Gracias, Peti. Eric, ¿te pasó? Me pasó, Peti, me pasó, me pasó. Te fuiste buscando la felicidad en otra mujer. Esa era mierda. Abandonaste tu mujer, tu matrimonio, tus hijos, tu casa. No, hijo no, hijo por suerte no. Bien, pero abandonaste esa idea de matrimonio que tenías con esa mujer. Sí, sí, pero había amor, había amor, y a los seis años más o menos de relación, me fui con otra para Montevideo. Porque te enloqueció, la otra te enloqueció. No, no, no me enloqueció. Sí. Buscabas una aventura, una historia diferente a lo que querías ser feliz. Quise buscar otra cosa y me salió mal y tuve que volver después, con la cabeza de gancho. ¿Cómo que tuve que volver? Tuve, tuve, tuve tres meses en Montevideo, Peti. Tres meses con tu nuevo amor, con ese amor que vos imaginaste que era lo que toda la vida estabas esperando. Sí, y con siete años más ella. ¿Siete años más ella? ¡Siete años más! Veterana. Y está, y bueno, o sea, como se dice, con la que yo estaba, o sea, sufrió bastante. Porque, digamos, yo la dejé por la otra. Y obviamente sabía que la habías dejado por otra persona. ¡Nos dejó a nosotros ahora! ¡Hace lo mismo! ¡Rabio Voto! ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿quién es? ¿Cómo andas, Peti? Muy bien, Peti me dijo. No, Peti, Peti. Sí, sí. ¿Quién sos? José. ¿Eh? José. José. Sí. ¿Qué es José? El que se fue. No, quedate, José, que estamos hablando. ¿Qué es José? ¿José te pasó? Le pasó a mi novia dos veces. Pará, pará, pará. ¿Conoció dos tipos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A tu novia te pasó dos veces? Sí. ¡Guampudo! ¿Te pasó dos veces porque...? No, guampudo no, porque... ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque conoció a un muchacho más joven que ella. Sí. Se comió el cuento que se comen todas las mujeres, que les gusta comerse ese cuento. ¿Cuál es el cuento que se comen todas las mujeres? Si el chico es lindo y es musculoso, ay, este... No, que es una relación seria, que quiero conocer a tu familia, que te quiero a vos, que... Bla, bla, bla. Después de que el hombre hizo lo que... Lo que hacen muchos, la utilizó. Sí, la usó. La usó bastante. Sí. Y cuando se dio cuenta... Pájaro que comió, voló. Pájaro comió y volvió. Ay, pero te la comiste todo. Pará, pará, ¿y vos le abriste la tambor? Sí, sí, porque yo a ella la quiero. ¿Qué? Si yo la quiero, es lo que importa. Pero pará, pará, ¿y ella te quiere al haberte dejado a vos por otro tipo y después volver? Sí, pero como es, las mujeres se comen el cuento de toda la vida, ven un lindo musculoso, rubiesito, y... Sí. Ay, actor de... parece un actor de cine. Pero el verso te lo estás comiendo vos, entonces, José. No, me importa porque a mí no me sacó nada. Así que... ¡Hola! No, 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 no te sacó nada, te puso los... No, está bien. Pará, José. ¿Sabés lo que pasa, Petit? Pero te lo hizo dos veces. Sí, pero aprendió porque ahora no me deja por ninguno. ¿Qué? Ah, aprendió ella. Aprendió. ¿Y cómo sabés? A la segunda vez... Sí. A la segunda vez yo le dije, te van a volver a hacer el mismo cuento. Sí, y... Ya te lo hicieron. No, que no, te lo van a... te apuesto lo que quieras que te lo va a volver a hacer. Pero, ¿y vos no sentís como que te está engañando o que lo hizo? No, pues sí, es la misma inocencia que tienen las mujeres que dicen, no, a este no le voy a creer, no. Esto es maravilloso, ¿eh? Sí. Se comió por segunda vez el mismo cuento. ¿Y vos te quedás de brazos cruzados esperando que vuelva? Sí, porque volvió. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que volvió? Sí, pasó unos meses, pero mirá que le decían, quiero conocer a tu familia y quiero... Sí. No sé qué, no sé cuánto, le decían los tipos. Sí, sí, mirá que se terminó todo entre nosotros, me decía mi novio. Sí. Y yo te digo... Pará, pará, y vos llorás, sufriste, ¿sufriste? No. Pero vos, si la dejás ir, te engañó una, dos veces, ¿con el mismo tipo o no? ¿Otro tipo diferente? No, no, con otro. Y porque la gente con la que se relaciona, yo sé que la va a joder. Pero pará, ¿y vos no sentís que te está engañando? No, no, porque si agarra las cosas y se va, yo sé que va a volver, va a volver siempre, de repente. ¿Y por qué vuelve? Y porque no le dan lo que le dicen que le dan. ¿Y vos qué le das? Y le doy bastante. Atención. Radio Voto. Radio Voto. Me separan esta comunicación porque fue tan loca, tan bizarra, que mañana quiero hablar de esta comunicación. Yo no entiendo, el tipo no se da cuenta, no siente que lo esté cagando. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón la expresión. Hola. Hola. Buen día, buenas tardes, ¿quién es? Buenas tardes. Roberto. ¿Cómo es su nombre? No, Roberto. Roberto. Dígalo en tono militar. Roberto. Roberto. Lo más parecido posible. Claro, muy bien, Roberto. Roberto, contanos por favor, ¿te pasó? Me pasó, pero la situación inversa. ¿O se fue ella o te fuiste vos? No, en realidad, yo tenía una relación en ese momento con una persona que era mucho mayor que yo. Sí. Yo tenía 26, 27. Sí. Y esta señora tenía 42. Ajá. 42, 43, más o menos. Sí. Y el motivo por el cual me abandonó, pongámoslo de esa manera, era porque ella alegaba que yo era muy inmaduro. Vos sos inmaduro para mí. Y tenía casi la edad de la hija que estaba divina, imaginate que... Oh, pará, pará, ¿cómo vas a decir que la hija estaba divina? ¿Vos, de quién estabas enamorado vos? Eh, no, nunca estuve enamorado. Ah, bien, estabas en pareja con una chica. ¡Pucha! Claro, claro. Una señora, una señora. Seguro, era una relación... Sí. Eh, con la cual, inclusive, llegamos a convivir, pero... Sí. Con el paso del tiempo, alegando de que yo era muy maduro... Sí. Eh, se consiguió, inclusive, estuvo en pareja, un año y medio, más o menos, una persona de su edad. Bien, perfecto. ¿Y qué pasó después? Y como al año y medio, estaba yo trabajando, yo en ese momento trabajaba como mozo en un restaurante... Sí. Y cayó a comer. ¿Con el tipo? ¿Qué? Sola. Ah. La puya. ¿Y? Eh, yo estaba ubicado para atender mesas que eran para tres y cuatro personas... Sí. ...que me sienta sola en la mesa. Sí. Y yo como la quedé mirando, diciéndole, me estás ocupando una mesa de cuatro, andate por otro lado. Claro. Y, no, estaba sola y se iba a quedar sola, no era reunión de amigas, no iba con la hija, no iba con la pareja, no iba con nadie. Sí, ¿y? Y a la salida de mi horario laboral, volvimos a hablar. Sí. Se volvió el contacto y volvimos a tener una relación. Sí. ¡Hala puya! Yo lo acepté por el tema de... de lo que era para mí un beneficio. ¿A qué le llamás beneficio? El sexo y que me había regalado una moto. ¿El sexo? ¿Cómo? Y que me había regalado una moto a... Sí. ¿Listo? ¿Listo? Volví porque me regaló una moto. Radio Voto. Radio Voto. A propósito, son las 18 y 27. Hasta las 18.30, no más, tenés tiempo de poner moto al 101.7. Se termina el sorteo a las 18.30. No es hasta después de la pausa. Es hasta las 18.30, moto al 101.7. Radio Voto. Radio Voto. Volvió porque le regaló una moto. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿quién sos? Álvaro Peti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, ahora mejor, casi bien. Ah, pero yo no puedo más, Álvaro. ¿Qué querés que te diga? No. Yo no puedo más. ¿Vos escuchaste todo esto? Sí, no. Es que hay gente en la vida. Si fuéramos todos iguales, no tendría gracia. Yo pregunto, ¿viste que salieron todos tipos, no? La pregunta es, a mí me parece que las chicas no salen porque saben que si se van, ellas no perdonan. No, ellas no. Nosotros sí. ¿Nosotros qué somos? Sí, somos unos cornudos. Ellas son las que mandan. Ellas proponen, ellas... ¡Guau! Nosotros proponemos y ellas disponen. Bien. ¿Y qué somos nosotros? No, eso le corre por cuenta mía nomás. Vos opinás lo que vos quieras. Ellas se van, vuelven y nosotros, ¿qué decimos? Sí, mi amor, vení acá. Acostate acá al lado mío, que es lo mejor que te puede pasar. ¿Nosotros nos vamos, queremos volver y qué dicen ellas? ¿Qué? Bah, te pegan un portazo que sabés cuántas veces tenés que golpear. ¿Eso te pasó, Álvaro? ¿Qué pasó? No, vos sabés que tenía 10 años de casado, 5 pibes. Sí. Nos llevábamos... ¿5 pibes? 5 chicos. ¿Para 10 años de casado? Sí. ¿Uno cada 2 años, Lito? Sí. ¿Y? Y bueno, me encontré con un viejo amor que había quedado muchas cosas pendientes. Claro, viste que cuando quedan cosas pendientes no se termina nunca, ¿eh? Sí, creí que era la hora de continuar. Y me fui. Sí. Me fui y dejé en mi casa a mi mujer y mis hijos. ¿En serio? Y me fui a otra casa con otra mujer y con otro hijo de ellas. ¡Uh! ¡Hola, pibes! Y bueno, aguanté un año. Fue realmente duro para mí. Sí. ¿Pero duro por qué? ¿Porque dejaste a tu mujer, a tus hijos, a tu casa? Porque tenía dos casas, dos alquileres, dos mujeres, siete hijos. Ah, o sea que si hubiese tenido mucha guita la estabas pasando bomba. No, si me hubieran regalado una moto o algo de eso capaz que yo qué sé. Pero Álvaro, Álvaro, vos sentías algo pendiente con esta chica. Una vez que te enganchaste, ¿sentiste que era tu felicidad o que te habías equivocado? Te voy a contestar de esta manera. Esa mujer que yo me fui a buscar, porque yo me reencontré, sigue siendo lo más divino que conocí en mi vida. ¿Qué? Para que te quede claro. Ahora. Pero me casé con otra mujer, que adoro, que es la mamá de mis hijos y que hoy por hoy estoy con ella. O sea, uno a veces no está con el amor de su vida, eso está claro. Pará, pará, pará. ¿Cómo lo dijiste ahora? Que uno a veces no está con el amor de su vida, porque obviamente conoce muchas mujeres y muchas situaciones. Y a veces tenés que poner la balanza de algunas cosas y no podés tener todas. O sea, es imposible. La mujer perfecta, es imposible. El hombre perfecto es lo mismo. Pero es muy triste lo que estás diciendo. No, para mí no es triste. No, ¿cómo no? Pero vos te casaste con una mujer, tuviste familia, chicos, cinco hijos, un matrimonio. Pero si vos sentís que el amor verdadero y la felicidad está en otro lado, ¿no deberías ir a buscarlo? Es lo que hice, Peti. Es lo que hice y no resultó. Para mí no resultó. Pero ¿por qué no resultó? Y porque yo tuve que sacrificar mi felicidad, porque mi felicidad es mi familia. Mi felicidad son mis hijos. Vos sabés qué, te lo digo y me emociono. Y te escucho, te escucho mal, sí. ¡Hala puja! Vos sabés qué, volví llorando a mi casa un día que exploté. Sí. Y bueno, ya había hablado con mi mujer, ya sabía que yo estaba mal. Yo obviamente hablaba con ella, estaba todo bien, me veía y eso. Sí. Y volví y le dije, mirá, vuelvo en la situación que vos quieras, pero yo sin mis hijos no puedo vivir. No puedo despertarme sin decirles buenos días, ¿viste? Esa cosa que había perdido. Y bueno, yo qué sé, puse en la balanza. Si mi felicidad era tener la mujer que yo adoraba o que yo creía que era lo mejor, o si quería tener mi familia. Y entre una familia y una mujer, yo qué sé, para mí, la familia es lo que vale. Entonces digo, bueno... Claro, claro, si vos ponés entre la familia y una mujer, la familia es lo que vale. Pero si lo ponés la familia o mi felicidad verdadera... Y la familia, sí, soy un infeliz, pero hoy soy feliz gracias a que tengo mi familia, a que veo a mis hijos con mi señora y con su padre, y a que las cosas son así. Y me siento en la mesa y tengo lo que yo mismo hice, lo que yo mismo creé... Álvaro, ¿no te volviste a ver con esa chica que decís que es tu felicidad? No, fui a visitarla un par de veces y nada, porque fuimos una pareja muy buena, hicimos muchas cosas lindas, pero está... Sí, ¿ella está en pareja ahora? No sé, no sé. ¿Y ella siente como vos que vos sos su felicidad? No, no sé, no sé. ¿Cómo lo sabés? Y las veces que... ¡Ay, la pucha! No sé si soy el hombre de su vida, ella hizo su vida una vez y otra vez, después la tuvimos juntos, pero no sé, o sea... Me amaba porque lo viví, lo sufrió, y sé que me amaba, pero bueno, a veces uno ama más de una vez, yo no puedo ponerme a veces en la cabeza de otro. Y no soy de confiar cuando me dicen, prefiero que me demuestren las cosas y bueno, está, me creo el cuento y si está bien, está bien. Entonces, bueno, hoy estoy, hoy soy feliz, Peti, hoy soy un hombre feliz cuando veo a mis hijos crecer y... Sin duda. Soy abuelo. Bueno, muy bien. Sí, un montón de cosas, ¿viste? Entonces, ¿qué me importa si la pongo bien o la pongo mal? No sé si tengo lo más grande que es la sangre de uno y esas cosas, yo qué sé, dirán que soy un antiguo, soy un gil, pero está... Este, mirá, yo qué sé, es así. Así que bueno, volví, volví a la puerta y abrió, abrió. Este, y bueno, y hoy estoy ahí a los tirones, porque nunca volvió a hacer lo mismo, no va a volver a hacer lo mismo. No. Entonces, este, igual, así se dieron las cosas. Álvaro, lo que contaste es tremendo, ¿no? Es una historia increíble, no, no es increíble, pero le debe pasar a mucha gente también. Ah, Peti, vos sabés que... De estar, de estar con la persona que uno considera que no es para uno, pero bueno, armó una familia, tiene unos hijos. No, mirá que mi señora es una mina muy fuerte, es una gran madre, es una terrible amante, o sea... Y si te hiciera... Pero bueno, está... Pará, y Álvaro, y si te hiciera lo mismo, te dice, mirá, me calenté con un flaco, perdoname, pero tengo un pendiente acá. Y bueno, yo... Y después de un tiempo vuelve... Y la perdonaría, como ella me perdonó a mí. Al cual. Uno no es dueño de una persona, Peti. Vos sos dueño de tu auto, del micrófono que tenés ahí. No. Pero de las personas no somos dueños. ¿Entendés? Nos encontramos un día en la vida con alguien que se crió de una forma, vos te criaste de otra, y ahí pretendés hacer una pareja y ser lo más perfecto. Y bueno, pero cada uno tiene su derecho, tiene sus obligaciones. Cuando uno rompe con sus obligaciones, y no tiene más derecho. ¿Cuánto tiene tu hijo mayor, Álvaro? Mi hija mayor tiene 25. Eh, ella está grande. Yo tengo 50, papá. ¡Ay, Dios mío! Y vos pensás que cuando todos los chicos crezcan y hagan su vida independiente, ¿vos tendrás una nueva oportunidad con aquella mujer que dejaste? Eh, no, ya es tarde, creo. Yo no, no, no. Es una mujer que no me va a dar otra chance. Hubo un tren solo y ya pasó. Y bueno, yo creo que la vida para mí va a ser siempre de mis hijos, ahora mis nietas. Y bueno, está. Y por ahí, por ese camino, uno es feliz. Tremendo. En tres palabras te lo digo. Tremendo. Se viene la mano, tenemos el seguir la frase. ¿Tenemos la mano confirmada? Y después de esta historia que acabamos de escuchar, me parece que vamos a terminar hablando de esto. Una locura, ¿eh? Luego de la pausa, llamamos al ganador de moto. Ya no hay más tiempo. Telefunken al 101-7. Mañana hacemos el sorteo. La vida es injusta conmigo. ¿Por qué? La vida es injusta con varios. ¡Gran parmí!